Si reconoces cada sonido, la adrenalina corre por tus venas y no podes desconectarte ni un momento de los motores. Entonces, conectate con la mejor información del grupo de medios de Puro Motor en Facebook y YouTube como Revista Puro Motor en Twitter e Instagram como Puro Motor. La MX-2 se convirtió en la categoría más disputada de la séptima fecha del Campeonato Nacional de Motocross Jet, que se disputó en la pista La Colorada en Jacó. El regreso de José Pablo Chávez luego de su lesión permitió ver un pique intenso entre los cuatro punteros del certamen. En el primer hit, Justin Alvarado no tuvo una buena salida, pero rápidamente montó un buen ritmo y superó a Esteban Mora y José Scott Vargas. El segundo fue muy diferente, con varios cambios de posición. Mora fue el primer líder, pero tuvo un derrape y fue rebasado por Rigo Angulo. Mora regresó a la punta unas vueltas después, pero fue relevado por Chávez, quien ya traía mejor ritmo. El pique entre Chávez y José Scott Vargas era intenso, pero luego Alvarado se unió a la fiesta y atacó con todo a Vargas. En las últimas vueltas, ambos pilotos se fueron al suelo en una curva, pero se reincorporaron rápido y no perdieron su posición. Chávez ganó el hit, seguido por Vargas y Alvarado. La combinación del resultado le permitió a Alvarado celebrar su tercera victoria con un total de 45 puntos. Vargas fue segundo con 42 y Chávez tercero con 40. Por el campeonato, Mora mantiene la punta con 280 unidades, seguido por Alvarado con 263. Mientras que Vargas y Chávez están separados por solo un punto, 259 contra 258 unidades. Sí, la verdad que muy contento, ya la verdad que se me está dando lo que quería desde un principio. Igual con los competidores muy fuertes y la verdad quiero felicitar a José Pablo Chávez, ya que estuvo retirado un mes y aún así llegar y dar tan fuerte pelea. En MX1, Roberto Castro no se dio ningún hit y ganó ambos con una cómoda ventaja. Joan Mora tuvo que remontar en ambas largadas para ser segundo del día, mientras que Esteban Castillo tuvo una jornada con algunos problemas, pero pudo cerrar en el podio de la clase. Por el campeonato, Castro está cada vez más cerca del título con 341 puntos, escoltado por Mora con 309 y Castillo con 250. Bueno, muy contento con el resultado, sobre todo que, bueno, pues tenía un poco de duda sobre mi capacidad física por el haber estado enfermo durante mucho tiempo y que todavía seguimos en ese ciclo. Sin embargo, pues en la carrera tuve dos buenos inicios y logré montar un paso bastante fluido. En realidad no fui demasiado agresivo, cuidando mi parte física y la pista se prestó para ese tipo de manejo, ¿verdad? Una pista bastante seca, curvas muy cerradas, con apoyos, que se hicieron unas gradas impresionantes. En los 65 centímetros cúbicos, José Rodríguez sumó otra victoria, pero esta vez vivió un gran duelo con Abraham Alfaro. Ambos lucharon durante toda la segunda manga, cambiando varias veces de posición. Sin embargo, en la última vuelta, Alfaro tuvo una caída y no pudo luchar hasta el final con Rodríguez. Mi rival fue Abraham Alfaro, pero di mucho pique toda la carrera. Lo pasé dos veces, me pasé dos veces, en la última vuelta lo arregasé y él se cayó. Estos fueron los ganadores de la Copa IMC. Si reconoces cada sonido, la adrenalina corre por tus venas. Y no podés desconectarte ni un momento de los motores. Entonces, conectate con la mejor información del grupo de medios de Puro Motor. En Facebook y YouTube, como Revista Puro Motor. En Twitter e Instagram, como Puro Motor.